no el tema era que yo llevo ya como seis años haciendo la web esta de series pero el problema está en que ha caído tanto el tema de las series y la calidad y el interés y y ha subido el adoctrinamiento hasta unos extremos absolutamente increíbles pero además en todas las plataformas es decir es que no es que haya sido en una sola si no es que en todas y en la misma dirección lo cual da igual te suscribas te abones a movistar o te abones a a netflix o te abones a hbo a filming a amazon a disney pues prácticamente el tratamiento de los temas es el mismo y ves las mismas series las mismas películas las mismas películas el mismo porcentaje de afroamericanos o de africanos en todas es increíble y llega a ser muy aburrido a ver yo lo sigo haciendo por lo que la pensión de jubilado que tengo pues me obliga prácticamente a trabajar hasta el día que es piche pero bueno eso no es un problema mejor trabajar que no hacer nada pero el aburrimiento al mundo de las series pues fue lo que me impulsó a hacer una 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 web sobre sobre cine franquista porque es mejor más entretenido más auténtico que el cine y más que el cine que se hace ahora incluso más barato es decir si tenemos en cuenta que una superproducción como la que la que fue raza pues costó no me parece que un millón cuatrocientas mil pesetas en la época y que incluso películas que se hicieron de cine negro posteriormente hasta principios de los años 70 el costo eran cinco o seis millones y hoy con esto no hay ni para pagar al cámara pues se entenderá que el cine aquel hecho en aquella época era más sincero más honesto más barato más entretenido y esto pues es un aparte de que sí que es cierto que hay unas películas obviamente no que han perdido interés en nuestros nuestros días hay otro lenguaje cinematográfico y estas pues hombre pues pues si se han devaluado no lo que es el cine histórico pues hombre el fondo está muy bien pero el envoltorio no está tan bien no es algo de modé algo algo que ya no nos sintoniza pero en cambio otras películas lo que es el cine negro pues si éste éste sigue teniendo mucha actualidad y entonces me estoy dedicando a esto sobre todo por una por un lado y por otro lado pues también es cierto que lo del infocrisis a ver yo el año pasado por estas fechas precisamente empecé a trabajar un tema que era todo lo que es modernidad y posmodernidad es un tema muy amplio muy extenso entonces claro ha habido que ir cubriendo etapas una etapa pues fue tener una visión de lo que era el en la escuela de frankfurt pero claro el el problema es que partió partir de la base que la escuela de frankfurt era la que marcaba la la pauta de la modernidad y no luego resultó que no que la escuela de frankfurt pues pues no es una cosa es algo que está muy superado en fin supongo que tendremos ocasión de hablarlo a lo largo de de este programa no pero lo que me interesa sobre todo de todos estos temas escuela de frankfurt posmodernidad y tal es entender nuestro tiempo es decir porque esto es así y no de otra manera y luego claro la tercera el tercer frente de actividad aparte del cinematográfico de la comprensión de nuestro tiempo el tercer frente pues es la deuda histórica entender entender la historia nuestra historia la historia de los fascismos y creo que poquito a poco pues se va entendiendo un poco más no la actual fase que estoy trabajando es en la comprensión del fue de los fascismos como rectificaciones de la segunda revolución industrial es decir y esto supone situar el fascismo en el tiempo y en un momento histórico muy concreto y también explicar el por qué ese fascismo ya no volverá porque ese ese momento económico esa segunda revolución industrial pues ya quedado muy atrás en el tiempo estamos en la cuarta entrando en la cuarta y lógicamente los elementos que la mayor parte de los elementos del fascismo estaban presentes en las en aquel momento ya no son viables hoy esta es la las tres líneas de trabajo entonces claro si a esto añadimos que tengo que hacer algunos trabajos de traducción para alguna editorial pues realmente en o de lectura para alguna editorial pues realmente el tiempo que tengo pero una pregunta ernesto tú que estaba metido en el mundillo este como crítico de serie digital las caídas en bolsas que han habido ahora de netflix h vital qué porcentaje es porque la caída de en bolsa de netflix de hbo y de algunas empresas qué porcentaje de es de culpa de que hemos pasado la pandemia que ya la gente consume menos contenido de esto ya lo ha visto todo y qué parte es una respuesta contra todo el adoctrinamiento que hay pues claro desde nuestros ámbitos muchas veces se dice que es sólo por culpa de eso pero no tengo mis dudas a ver vamos a ver el problema que hay claro hay yo creo que hay varios varias explicaciones no la primera de todo es efectivamente que nadie paga por algo por nada no es decir cuando la calidad de que 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 y los productos que sirven estas plataformas pues es muy baja realmente pues no vale la pena abonarse esto es así no sobre todo por una razón porque las series más interesantes las que realmente vale la pena ver pues cualquiera las puede bajar gratis en a partir de los torrents del victor ren de oa partir de la mule entonces claro cada vez hay más gente que dice hombre para que para que netflix me sirva a la semana al mes cinco o seis series buenas y tenga que aguantar 100 o 200 productos malos o muy malos malos o muy malos pues 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 me hago mi televisión a la carta bajo lo que me da la gana de de a través de cualquier programa de estos de peer to peer de de intercambio archivos y punto y se ha acabado no y me sale más gratis segundo motivo es que hay crisis cuando hay crisis pues lo primero que que se va al garete pues son las los gastos suntuarios no los gastos que superfluos no y que tienen alternativa porque ya digo que lo esencial se puede bajar gratuitamente pero también hay un otro tema que más que afectará que es que es el que estamos viendo estos días no más que afectará solo a netflix o al o a eso que se llama con cierta pedantería los streamings strings afecta a todas las compañías tecnológicas y sobre todo a las tecnológicas no la crisis de los de los streamings se remonta yo diría ya seis o ocho meses desde hace seis o ocho meses netflix tiene más bajas que altas que este es el problema no crecen unos países pero de crecen otros crecen país del antiguo tercer mundo pero de crece en europa claro esto esto es notable pero sí que es cierto si os habéis fijado que las criptomonedas se han hundido qué meta facebook ha perdido el tres cuartas partes de su valor del valor que tenía hace un año hace un año creo que eso está sobre 750 millones ahora está sobre 200 250 mil o sea un poco no son las tres cuartas partes un poco un poco menos pero vamos por ahí va amazon también está con problemas twitter pues pues tres cuartos de lo mismo no se sabe ni siquiera si va a ser viable en los próximos y los próximos años y todo esto porque pues hombre porque ha habido una disminución de la publicidad sí y por qué porque ha habido crisis claro pero también hay otro elemento es que a ver antes decía que la tercera revolución industrial que fuera de la informática y la de la la globalización vamos está ahora siendo solapada por la cuarta revolución industrial que es la de las nuevas tecnologías que ocurre pues ocurre algo muy sencillo que es que las empresas surgidas de las nuevas tecnologías facebook amazon google google pues qué sé yo todo el grupo de empresas de lo musk y lo más etcétera no necesitan viven de la publicidad en buena medida no necesitan grandes préstamos bancarios nunca realmente han recurrido a bancos porque porque tienen un nivel de capitalización muy fuerte es decir digamos que el valor añadido es muy alto así como general motors las empresas de las ibm incluso para poner en marcha un proyecto necesitan mucho capital muchísimo capital y este viene fundamentalmente de préstamos bancarios o de ampliaciones de de acciones estas empresas de nuevas tecnologías tienen mucho beneficio con poca inversión y con poco personal entonces qué ocurre pues ocurre lo siguiente que es un poco largo de explicar pero si me permitís el la explicación lo entenderéis perfectamente lo que ocurre es que cuando hay una revolución industrial los nuevos los dueños de las nuevas tecnologías los dueños de las nuevas tecnologías son los que imponen la revolución industrial las reglas del juego siempre ha sido así cuando hubo la primera revolución industrial la del vapor la del textil pues fueron los los capitalistas de manchester los que impusieron un nuevo una nueva forma de gobierno y unos nuevos criterios de gobierno en el reino unido cuando empezó la segunda revolución industrial la del vapor la de los ferrocarriles la extensión de los ferrocarriles el motor de explosión la electricidad fueron los varones de que controlaban todas estas industrias las que impusieron sus condiciones de hecho en eeuu se les llamaba los varones ladrones los van derville los rockefeller etcétera no y estos son los que impusieron los que realmente gobernaban con un tipo que estaba en la casa blanca que que más o menos pues era el figurón de turno claro ahora cuando estamos en puertas de una nueva revolución industrial que ocurre pues ocurre que hay un solapamiento entre el dinero viejo que procede de las anteriores revoluciones industriales de las dinastías económicas anteriores y el dinero nuevo que es el que procede de las grandes acumulaciones de las industrias tecnológicas de este momento este 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 es el problema que ocurre que hasta ahora este solapamiento se producía sobre todo en el en el en el en la publicidad es decir las tecnológicas vivían en buena medida no completamente pero en buena medida de la publicidad que las que el dinero viejo les daba pero que ocurre pues ocurre pues ocurre que aproximadamente desde el año 2016 2015 2016 pues las cartas están boca arriba es decir los dueños los que van a marcar las normas del juego en los próximos decenios no va a ser el dinero viejo va a ser el 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 dinero que procede de las grandes acumulaciones de capital de silicon valley así 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 de sencillo entonces claro ha habido intentos de de arreglar esta 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 de nivelar esta 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 este solapamiento y de que no sea conflictivo y es así como en el año 2016 el el clausen swap el director del el director y propietario del foro económico económico mundial pues escribió su libro sobre sobre la cuarta revolución industrial en donde quería arreglarlas digamos ajustar a los herederos de la tercera revolución industrial con los de la cuarta pero esto a la larga no no es posible porque porque cuando hay una crisis energética una crisis gasística una crisis de petróleo de carburante sufren más los que más dependen de esto es decir las industrias del motor la siderúrgica la metal este tipo de industrias entonces claro que que está ocurriendo pues está ocurriendo que en los últimos meses en los últimos meses el dinero procedente de fondos de inversión de capital de de fondos de capital el riesgo que en parte procedía del dinero viejo esto que hemos llamado dinero viejo se está retirando se está retirando de las industrias tecnológicas para ver si las ponen en dificultades y ralentizan su crecimiento pero es inevitable es decir cuando hay una revolución industrial los propietarios de las nuevas tecnologías son los que dictarán las normas del juego y que se vayan acostumbrando los roquefellers los van derville los carnagy y las grandes acumulaciones de capital antiguo esto básicamente es la interpretación que yo le doy una guerra entre dos poderes el viejo y el nuevo ni más ni menos sí 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 en esto de la bajada de los streamings ahí yo os hablo ahora una razón personal vale mi mujer al principio cuando salió esto lo miraba y utilizaba por ejemplo Netflix Netflix al día de hoy ya no lo tenemos porque ya no es que te adoctrinen o no porque al fin de a cabo te adoctrinan en todo acordaros de Friends que al día de hoy le acusan de no ser suficientemente mezcla racial y tal y era adoctrinamiento total había uno de ellos que era judío no me acuerdo cuál de ellos y yo lo recuerdo porque lo veía mi madre y yo lo veía de rebote estando en casa siempre tenía novias negras y tal y aparte que uno era judío el otro no sé qué otro no sé cuántos qué quiero decir con eso que nadie se planteaba igual que si os acordáis los que veían el príncipe de Belén yo me acuerdo los chavales que me había venido el príncipe de Belén nadie se planteaba que eso te adoctrinaba en ningún tema porque al menos la serie era de caridad a veces se dice es que tal cosa se adoctrina pero joder es buena tío da igual entretiene no eres mayor y eso no te afecta lo que veo desde el punto de vista de desde fuera y es que mi señora antes decía mira me suelta en mierda pero entretenido y lo que dice a día de hoy es que netflix es una basura aburrida a más no poder y luego hablando con ello otra cosa que me ha comentado es que también por ejemplo ciertas plataformas como hbo y también netflix en muchos casos regalaron mucho tiempo suscripciones por por muchas cosas y ahora han empezado a ir a ir acabando en el confinamiento dieron suscripciones gratis a netflix o dos por unos historias de estas luego hbo se ve que en la época post juego de tronos dio muchas suscripciones gratis para que la gente al menos estuvieran en hbo porque cuando hay juego de tronos pagan pero luego se los olvide y nos renuevan entonces puede ser desde mi punto de vista de desconocimiento total no hablo de 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 anecdótico pues que sean dos razones es decir una se acaban esas suscripciones gratis que dieron por tanto hay otra razón que afecta a netflix no que es que netflix ahora se está empeñando en que haya usuarios únicos no es decir hasta ahora por ejemplo yo podía de hecho yo tengo la cuenta de netflix y ahí están mis tres hijos y una amiga entonces claro que ocurre que hasta que ahora netflix ha detectado esto de que bueno que hay cuatro o cinco cuentas distintas y entonces pues lo único solamente amenaza amenaza con con reducir esto a una adn de una dirección es decir solamente podrán sus podrán compartir cuentas los que viven en la misma dirección claro esto están estudiando a ver el efecto que pueda tener probablemente pueden perder de golpe de un día para otro el 25 por ciento de la de las suscripciones como mínimo como mínimo bueno ese es el caso de lo que os decía de de netflix cuando se ha dejado de tenerlo no se ha preocupado de pagarlo es porque mi madre ha dejado de pagarlo y creo que de mi madre pues creo que chupaba mi hermano mi mujer y no sé cuantos más mi madre ha dejado de pagarle mi madre dejó de pagarlo mi mujer creo que se pasó tuvo un año o seis meses y y ahora que se ha acabado no lo ha renovado al final nosotros personalmente sólo utilizamos el el disney plus sólo es que es lo único que se ve en casa el disney plus y lo que se ve es lo viejo o sea es en bucle lo viejo por por el tema de las niñas los mayores no vemos ya a ver disney pues sabes que ha comprado marvel entonces pues con el tiempo con ahora claro algunas series de marvel están en otras plataformas pero la idea es que disney se convierta en el foco de difusión de los productos marvel en fin para el que le gusten los productos marvel pues muy bien es así bueno al final es que lo que acaba pasando también veo yo es que por ejemplo amazon en su día tenía muchas películas gratis y a mí que si pierdo un poco el tiempo y quiero entretenerme la verdad es que vuelvo a ver pelis que ya he visto es en general es lo que hago pues resulta que si quiero ver tocar la primera tengo que pagar tres euros sabes que hago mi mujer que me la descargue y me y la veo así porque al final estas pelis antiguas están todas en torren una nueva es más complicado pero al final nena bájate con el que la vemos el fin de incluso mira películas que se han estrenado hace muy pocos días están ya se pueden conseguir en screenplay algunas pero otras en otras en versiones muy buenas incluso en versiones extranjeras que puedes buscar los subtítulos en plataformas de subtítulos en fin quiero decir que que hoy a ver y desde los años 80 desde principios de los años 80 el ocio está variando continuamente y no se detiene entonces hubo un tiempo en el que se decía bueno la televisión privada será lo que nos salvará salvará el ocio y por qué porque la ley de la oferta y la demanda habrá competencia habrá lucha por la calidad el primer día que apareció tele 5 salieron las más machichos y dice esto se ha ido se ha ido al tacho luego decíamos bueno pues cuando vengan los streamings los streamings pues bueno en fin si piratear es un poco complicado incluso puede tener pues ciertas ciertas limitaciones éticas etcétera etcétera lo que queráis pero bueno pues vamos a hacernos de de un streaming pues hay uno que han salido dos pues vamos a hacernos de tres de cuatro de cinco ahora hay unos ocho nueve o diez o doce quizá pero la calidad es muy mala entonces claro dices bueno pues volvemos a consultar el calendario de series el calendario de series del país es bastante completo y ahí en el calendario de series hay el resumen de lo que es esa serie y en función de eso tú puedes decir esto me interesa y esto no me interesa esto me lo bajo o esto no me lo bajo y los canales para bajar son múltiples múltiples o sea que paga el que quieres pues muy bien lo mejor es no pagar nada como dice cierto sacerdote cada euro que das al sistema se lo das a satanás empezamos empezamos a a a a a a a a a